Y bueno, ya tenemos los espectáculos. Justamente en esta fuente, a las mujeres sexys y a las rubias se les etiqueta de una manera muchas veces injusta. Maliyani Marín, mi querida amiga, cumplió años ayer. Y si hay alguien bueno, decente, amigable, educada, compartida, es ella, Maliyani Marín. Felicidades y esto fue lo que pasó en sus listas. Maliyani Marín celebró previo a su cumpleaños número 36 con algunos amigos. Muy contenta a días de mi cumpleaños, pero bueno, celebrando, porque no voy a estar en mi cumpleaños en México, celebrando con amigos, familia y parte de esa familia, pues son todos ustedes. La cubana confiesa si ahora que está entrando a una nueva etapa, ha contemplado la posibilidad de congelar sus óvulos para cumplir en un futuro el sueño de ser madre. No lo he hecho, he escuchado a varias compañeras que lo han hecho y están contentas. Pues no lo sé, yo soy bastante como miedosa por un lado y ahora, bueno, pues tengo una relación. Entonces no está como, no está como mis planes, por ejemplo, hacerlo. Si estuviera a lo mejor soltera o viera que no estoy enamorada o viera que no tengo como alguien, pues a lo mejor se tomaba la decisión y también es muy válido y también está bien. Por otro lado, la también conductora de televisión opinó sobre los rumores que fuera su novia hace algunos años, ha querido dejar a sus sobrinos hijos de su hermano fallecido, Juan Sebastián Figueroa, fuera del testamento del poeta del pueblo. Bueno, yo a José Manuel lo quiero muchísimo. Nosotros tenemos una gran relación, yo lo quiero mucho. En lo personal, lo que a mí me tocó vivir con él, pues es una persona buena y si yo no hubiera pensado eso, pues jamás hubiera sido su novia, jamás hubiera tenido una relación con él. Entonces terminamos porque hay cosas que hay que terminar, pero el cariño sigue y es algo. ¿Qué fue machista contigo, Mali, como dicen casos como, por ejemplo, Ninel, como en el caso de Maribel Guay? A mí nunca me tocó ver que conmigo que él tuviera esas actitudes. O sea, hubo cosas, discrepancias como en cada pareja, hubo cosas por las que decidimos no estar juntos como pareja, más sin embargo, pues ya han pasado más de ocho años y somos amigos. No, nunca, nunca he recibido una agresión de parte de él. Ahí mismo le preguntamos si lamenta que a meses del fallecimiento del Príncipe de la Canción, la imagen de su esposa, Sara Salazar, a quien interpretó en su bioserie, sigue siendo rechazada por el público mexicano. Me da tristeza que estemos platicando de todo esto y no del gran artista que es José José. Y digo es porque nunca se muere. El Príncipe de la Canción es un ídolo y lo que me ha dado tristeza es, obviamente, todo lo que se ha desencadenado alrededor, cuando lo que deberíamos estar todos, y entiendo porque son cosas reales y entiendo la labor de informar. A mí lo que se me da tristeza es que lo que no suena sean las canciones del Príncipe, que no enaltezcamos este gran ídolo mexicano que es parte de la historia de muchos. Muchos nos hemos enamorado, hemos llorado. Yo creo que si él se equivocó en algo, pues ya le dará cuentas a Dios. Con imágenes de Martín Soto para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuervas. ¡Qué guapa es! Le mandamos un beso. Y que si se convirtió, no dice las cosas como son, no se está haciendo la santa ni la... No, no, no. No, no, no. Pero es muy buena muchacha, trabajadora. Tú trabajaste con ella mucho tiempo. Yo trabajé con ella, disciplinadísima, muy aplicada, muy puesta, y sobre todo, ¿sabes qué? Muy buena compañera. Programas, grabaciones de cinco o seis horas, jamás estaba de buen humor y lindísima para despedirse y para recibirnos a todos. ¿Y por qué opina precisamente del tema de José José? Porque hay que recordar que ella tuvo contacto con la esposa, ahora viuda, de José José, porque interpretó precisamente el papel en la serie. Para estudiar en persona. Pero se ha mantenido muy al margen, ¿eh? A pesar de eso, porque yo supondría que sabe un poquito más de la cuenta, pero no se quiere meter en problemas. Y eso está muy bien. ¿Te acuerdas que incluso nos dijo que no conocía a Sara Salazar? Cuando sí la conocía, convivieron juntas, las presentaron, conversaron, pero... La interpretó, nada más y nada menos. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separamos programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!